Porque esto es La Batimanía, bienvenidos, Ciudad Gótica La Batichica Estéreo, desde Ciudad Gótica Y Bonzámano, si es otro gol Que hoy nos acompaña, para gente de Pandaloco, ¿verdad? 100% Fantasma, para mi gran amigo César Juárez Que también estuvieron trabajando ahí con mi padrino Raúl López Sonido Sonoránico ¡Qué chingón está trabajando aquí en Acambay! Infinidad de saludos, chicos ¡Qué chingón que toda la gente se dé cuenta Los que de veras trabajamos en el ambiente sonidero! De las mujeres sonideras, nada más somos dos Sonido La Morena y Sonido La Batichica Las que, bueno, ya llevamos un trayecto Ya años trabajando en diferentes lugares Arriesgándonos en muchas cosas No es que en el internet, hijole, ya cualquiera Chihuahua, hasta copian Dice que en allá, siempre lo vamos a apoyar Sonido Quizán, Azteca, toda la voz enigmática Nada más y nada menos eso lo dice el famosísimo Daniel Apoyando también a Luis Monroy A Caribe 66, que lo vimos apenas hace ratito Ahí la gente de la Catrulli Sánchez dice No somos de oro, mucho menos de metal Somos la mejor organización Arqueritos de Te Cristal Que nos acompaña, ¿verdad? Y nos acompaña toda la banda de la simpatía Sonidera que hoy viene a bailar con La Batichica Niños de la 18 Los niños Huepa Ahorita nos vamos a poner un Huepa Llegaron los carreritos Hernández Y las niñas Buricua, ¿verdad? Vamos a bailar un tema especial para la gente de la Casa del Sonidero Bueno, cuantos años de conocer a la gente de la Casa del Sonidero ¿Tú lo crees? Escúchalo Vengan los tambores Vengan los tambores Ahora Venga el Huepa E-A-Huepa Vamos a bailar los chicos Que suenen los tambores Ahora Hoy con presentador Para los únicos originales De la gente de Acambay Ahora Simpatía Sonidera Simpatía Sonidera Allá por el San Ricardo Sherry Fipo Sherry Ese Malandro Tampo y Sansón Estadito J.C. ¿Eh? Música Ortecesos de Acambay Llegaron por los chicos guerreros Próximamente en Baby Sanidero ¡Oh, la, la! Venga el cambio Venga el cambio Llegaron los pandas locos Chely y Mico Limbo de Manticos Andrés y Armando Ahora Venga el Huepa Venga el Huepa E-A-A Sabroso Venga las pandalinas Unas mandolinas Taca, ta, ta, ta Fuego Todos carreritos 18 Que nos acompañe esta noche Todos que andan locos Laอní Codecena 33 ¡Toma las rocas! Vengan los tambores Tambores, tambores Ay un alma Grabola Pinqueto ¡Panica! ¡Ey! 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 ¡Estilio! ¡Llegan los pequeños frikis! ¡Pantas metas! ¡Los tres tres! ¡Uy! ¡Qué samurai! ¡Esos burros! ¡Ahora! ¡Oye! ¿Cómo dice? ¡Oye! ¿Cómo dice? ¡Oye! ¡Con la reina! ¡El sabor nos acompaña a la gente! ¡Llega campain! ¡Ola! ¡Llega! ¡Vengan los tambores! ¡Vengan los tambores! ¡Con los pequeños vanilosos! ¡Aja! ¡Esto sigue! ¡Chicos aragales! ¡Licos de la noche! ¡Llegaron los chavitos los madrosos! ¡Llega campain! ¡Llega campain! ¡Llega campain! ¡Llega campain! ¡Llega campain! ¡Llega campain! ¡Fuego! 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 ¡Llega campain! 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 ¡Llega con los tambores E.A. Oye vate chicas las danza hechas Quiero que nos abaste toda mi banda Todos aquellos frikis Niños láser Niños wepa Todas las fantasmitas De la 2-3-3 Oh la la Vámonos con el ritmo Oye vate chicas el estilo wepa Vámonos el de este apocle Me tratamos como timón El diablo, el gato Toda la gente del vallo Y la gente del norte Sigue, eso sigue Todas las almas aztecas Ahora Esther Mercia Niki Toda la gente de la campan Oye vate Mira como dice Mira como dice la chica Llegan los angelitos forever Aja Toda la familia URI Sabroso Sabroso La música de los arros Música 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 Oye, ¿cómo dice? Llegó la noción Simpatia Salidera La gente de Calza La gente de Canvay Bueno, Pico Sanzo Esa llavita es yo hasta ser La chica es feo Continuamos adelante Hoy con la batimaña Bueno, pues chicos, queremos decirles Que estaremos mandando saludos poco a poco Para que nos dejen ver, niños Aquí quedamos, si no nos van a ganar el compacto ¿Verdad? Ni de la Changa Junior Ni de la Batichica Dice, eh Changa Junior Porque eres mi valedor Quiero un saludo Un procesador para los canalosos Para los bajos de la 33 Para los pequeños kids La gente del norte de 45 ojos rojos Niños nocturnos y los niños de la 12 Bueno, pues también queremos saludar Dice Batichica Porque tu música y tu estilo Es el machingón Por eso nos copian, mi hijo Te elegimos para Padrina y Madrina Bueno, nos acompaña la gente de ATH Para el famosísimo Jonah Homero Ah, llegó Rafa Pelón el Zurdo Y toda la banda que nos faltaron Para Tiña Toda la gente de Akambay Los pequeños seductores Ay, qué guapos Están muy chingones, ¿verdad? Para Don Gu La gente de Akambay El staff técnico de Sonido Galaxy Para el famosísimo Virus Que ahí estuvo besando por ahí A la Changa Junior Y se volvió mi socia, ¿verdad? Queremos mandar un saludo para Que hice con imaginación Para presentar A mi organización Los Carnalitos Ángeles Forever Para que era La Clementa de la gente de Akambay Bueno, pues queremos saludar Para Gerardo Niños de la 12 Contigo, Batichica ¿Verdad? Muchas gracias, chicos Queremos saludar A mis entre chelas y tecates Un saludo para mis cuates Siempre presente Soy con la Batichica Para las bandas más grandes Son los pandalocos Para el bimbo Hay un osito bimbo ¿Verdad? Para Nico Para Chelly La gente que hoy nos acompaña Haciendo nuestros dibujos Para el famosísimo Armandito Armandito Morales ¿Cómo me recuerda a un chico Que tiene un grupo? Es amarillo como el sol Verde como la marihuana Chinga No la conozco Para la Batichica Que hoy está conquistando el público Ni la República Mexicana Híjole, ya llevamos 19 años Los pequeños guerreros Hoy nos acompañan Todos los ibupancheros La gente de los pornicornios Para el Bampi 1 Queremos saludar para los internacionales Cuac, cuac, cuac Para los pueblos de Gostegé Cien por ciento con la Batichica Gracias Dice por que eres un orgullo En esta nación Por eso te sigue la mejor organización Llegaron los pequeños frikis Friki locos ¿Verdad? Toda la bandota Que bonito saludo Dice Un día moriremos Gracias por ver el video